Tres, dos, uno, ya! Gírate un poquito de izquierda y ahora das tres, cuatro, para bajar la antena. Vale, y bien, y eso para eso. Cuando llegues hacia los globos, empiezo. Chicos, Sofía, Sofía, échate para atrás. Vale, un paso, ya con el palo, estíralo, estira el palo. Ahí más o menos le enganchan a uno. Un poquito más abajo, un poquito más abajo. Mira, ahí lo ves, ¿no? Con nota, ¿verdad? ¡Un poquito más abajo! ¡Un poquito más abajo! ¡Dáselo! ¡Eh, para, para! Dale un poquito para atrás, un poquito para atrás. Y ahora un poquito para la izquierda. Y ahí, dale otra vez. Un poco más abajo. ¡Un poco más abajo! ¡Así no! ¡Así no! ¡Alejandro! Golpea hacia tu izquierda, no hacia tu derecha, golpea hacia tu izquierda. ¿Se ve un globo, no? Pero para el otro lado hay más. Ahí lo tienes, pero si vas para tu izquierda, mejor. Para la otra, para la otra izquierda. Para la otra izquierda. Para la otra izquierda. Ahí detrás. Cuidado, cuidado. Ahí lo tienes. A izquierda, Mario. A izquierda, a izquierda, a izquierda. A izquierda, a izquierda. No, más de esto, más de esto, más de esto. Más de frente. Para, para, adelante. Adelanta, a izquierda, a izquierda. ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Ahí! ¡Más atrás! ¡Calle, quita, calle! ¡Está en deuda con el parillo! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡ 돼zohé声! ¡Estás totalmente apartado! ¡¡Tiempo! ¿Es palo recto a la segura de tus ojos? ¡Pasa abajo, más abajo! ¡Más abajo! ¡Dale, dale! Ahora os toca a vosotras ¡Para los pequeños! ¡Suscríbete al canal!